Se va a bailar La familia Trejo Hasta Chica Mala Hidalgo A la familia Tavera Fuera La familia Tavera A la gente de Esguatán de Madero La gente de Felipe Ángeles La gente de Calmar Dos Caminos Fui Baile 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 La familia Tavera La familia Tavera La familia Tavera La familia Tavera La familia Tavera